¡Sabe el campeón! ¡Sabe el campeón! Que se van acercando, está Benedetto, a la puerta del hotel, a una puerta alternativa para poder festejar con toda la gente. Ahí lo vemos a los jugadores, por supuesto. ¡Qué para vos! ¡Qué para vos! ¡Allí va a apuntar la puta que te falló! ¡No va a ganar! 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 ¡Sabe el campeón! ¡Sabe el campeón! ¡Sabe el campeón! ¡Es para vos! ¡Es para vos! Y allí la puta, la puta que te parió ¡Dale campeón! ¡Dale campeón! ¡Dale campeón! ¡Dale campeón! ¡Dale campeón! ¡Dale campeón! ¡Dale campeón!